Hola, soy el Chef Brandon Solió del Instituto Culinario de América, y voy a darles esta lección básica de cocina, ¿Cómo abrir un coco? Para muchos de ustedes, un coco es algo intimidante. Lo ven en todas partes, en los supermercados. Pero, ¿cómo se abre esta cosa? Les mostraré una manera fácil que además quita el estrés al mismo tiempo. Así que tomen la parte detrás del cuchillo. No se asusten por lo que voy a hacer. Asegúrense de tener algún tipo de colador sobre un recipiente porque saldrá agua cuando lo rompa. Y pueden querer guardar el agua para hacer una vinagreta o un cóctel o algo. Así que tomen la parte de atrás del cuchillo así. Necesita ser un cuchillo pesado, firme, un cuchillo de chef. De 8 o 10 pulgadas funcionará. De 12 también. Básicamente necesitan alinearlo así como lo hago, con la base del cuchillo hacia el mango. Denle un par de buenos golpes. Ah, ahí va uno. Y ven, ya se partió. Así es como se abre. Y si miran en la parte de debajo de mi mano, verán el agua que sale del coco ahora. Es muy simple. Todos esos mitos de cómo abrirlo, esto lo soluciona todo. Así que lo giran un poco hasta donde no lo vean así de abierto. Y lo golpean otra vez. Y ahora tienen un coco que han abierto, con toda su agua y jugo maravillosos. Cosas que podrían hacer con esto. Una vinagreta, reducirlo, incorporarlo a un helado, pero definitivamente utilícenlo si es posible. Y es así como se abre un coco. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!